Claudia Sheinbaum es una científica y académica reconocida con el corazón en la izquierda. Sus ideales ponen primero el bienestar de la gente. Ella ha luchado durante años, junto al pueblo, para hacer realidad la cuarta transformación de nuestro país. A lo largo de su carrera ha demostrado que lo importante se puede lograr cuando se trabaja con honestidad, resultados y amor al pueblo. Por eso en Morena estamos convencidos de que es la persona indicada para seguir defendiendo la transformación y así seguir por el camino de un país más justo, plural e incluyente, porque amor con amor se paga. Claudia Sheinbaum, presidenta. Por la candidatura de Morena, la esperanza de México.